Javier Esteban Chavarría Martínez, 81 años de Tláhuac. Padezco el insomnio, así que diario los escucho. Ustedes me dan ánimo para seguir trabajando. Un saludo para todos. Ariadna, la troncudita. Cuando lloras, con ese maquillaje que traes en los ojos, seguramente te salen estas lágrimas negras. Bueno. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. La lágrimas negras. Uuuuuh 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 Sexy, sexy Atractiva Coqueta Preciosa Uuuuuh Arriba, arriba, arriba Uuuuuh Marave, como gitana Uuuuh Como africana Siento inmensa pena De tu extravijo Siento el dolor Profundo de tu Partita Y lloro Sin que tu sepas Que el llanto mio Tiene lágrimas Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Lo me cueste ometrano Para que mi santa Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir Oye, no puede ser, estoy sentado y me hizo sudar Sí, verdad Ahora sí, desquitaste Pero así es Explosiva, imparable Si te piden que bailes como árabe, como gitana, como rumbera Todo, todo, que saques aquí todo lo que traes de problemas, de preocupaciones, de insatisfacción Que te llenes de tu música Al cantar todo se olvida ¿Y verdad? Si te vuelves ¿Hasta qué? Una sola Todo, todo Ya la hice confesar Entró en razón Que ya lo dejó en el bote en la basura Exacto No, tampoco Juventino Saavedra Héctor, felicítame al Tamagotchi por ese buen requinteo Claro que sí Mariana Loera Ríos de 59 años, de Coyoacán Qué lástima que tenga que opinar así Felicito a todas las personas que están en el programa Y también las compadezco Por tener que soportar a Héctor Pues hay veces que se comporta como una bestia Se aprovecha porque ve la necesidad de sus compañeros En cuanto termine de dar mi mensaje, apagaré el radio Hay días que Serrano amanece más insoportable de lo normal Rebeca Mendoza Me encanta ver tan feliz y participativo a Héctor Héctor Martínez Oye, ¿no será que hay un buenos días pirata? Yo creo Y lo está escuchando la otra persona Todo depende de cómo amaneciste hoy Cómo te fue anoche Cómo estuvo el día de ayer Porque si empiezas con esas formas de renegar tan violenta Contra quien está trabajando Y cuyo propósito no es lastimar sino distraer Pues mejor vuélvete a acostar Ya no te levantes en todo el día Como dicen, no todo depende del cristal con que lo miras Además tú llegaste contento hoy ¿Cómo sabes? Porque no lo dijiste tú en la mañana Vengo bien contento, claro ¿Dices? Lo dijiste dos veces No he matado a nadie Soy inocente Dice que la necesidad que Yo desde que entré aquí ya no tuve necesidad de nada La necesidad la tenía antes que no entrar a trabajar aquí Ahorita ya no tengo ninguna necesidad Sí es cierto ¿Por qué dice que tenemos necesidad y yo ya no tengo? Que los compadece a todos porque en su casa no hay frijoles Ni leche, ni pan, ni huevo Pollo U Menos Ni lo conocéis Ni lo conocéis Ni lo conocéis Ni lo conocéis